¿Qué tal? Mi nombre es Eduardo de Premium Work. Seguimos en Taller Sainá trabajando el zombie. En esta tercera etapa hablaremos solamente de la parte trasera. Hablaremos sobre el soporte del diferencial, el diferencial, explicaremos los cortes que tienen que hacer en la cabina para que el diferencial encaje, instalaremos los machetes, la suspensión, los brazos, y si todo cuadra, todo está alineado, estaremos instalando, si Dios quiere, el eje de mando. En la etapa anterior ya dejamos montado todo lo que es el motor. Con la transmisión, el clutch. Dejamos todo montado. Y como les dije, hoy estaremos trabajando en la parte trasera del carro. Ya aquí desinstalamos los machetes originales, tenemos el diferencial que vamos a estar utilizando, que es un diferencial de wagon, y el kit completo de los brazos y los machetes. Ya aquí los amigos de Daino Comchi 3, Deval, instaló el soporte trasero del diferencial. Deval, explícanos en qué consiste, cómo se hace, qué procedimientos lleva. Este kit no es tan complicado de instalarlo, pero lo que tienes que tener en cuenta es estos cuatro tornillos que van aquí, y los otros dos que van aquí, que son lo que serían la guía. Si enfocas acá, ya los huecos ya vienen hechos en el mismo carro, ¿no? Solo tienes que pasar el tornillo y apretarlo. Y acá tienes que hacer un pequeño corte, para que esta pieza puede pasar ahí, y acá es donde se sujeta el diferencial trasero. Exacto. Y si quieres, como el diferencial, nos vamos a atornillar acá el diferencial topa en esta parte. Ok. Aquí podemos hacer dos cosas. O lo amartillamos para echar esta pieza hacia arriba. O sea, lo golpearíamos. Ajá. O podemos hacer un corte aquí, y hacerle una tapa, que sería lo más fácil para poder hacer, y más limpio. Una vez hecho el corte, atornillemos el diferencial, y tenemos que soldar una barra aquí, que lleva y agarra los dos tornillos del diferencial. Ok, y la barra sería el segundo soporte. El segundo soporte del diferencial, exacto. Por eso es que se necesita golpear esta parte, o quitarla para poder apretar los tornillos. Ah, ok. No es tan complicado. No, no es tan complicado. No se escucha complicado. No. Ya después, ya acá agarran los tornillos y los manchetes todos, en la posición de fábrica, ¿no? Con los tornillos y todo. Claro. Ya aquí tenemos el diferencial montado. Hicimos el corte en el piso. Solamente nos falta soldar el segundo soporte, y terminaríamos el montaje. Otro motivo por el que decidimos hacer el corte, en vez de golpear toda la pared, es que es más fácil instalar el soporte superior y atornillarlo. De lo contrario, si solamente fuese el golpe, este soporte se instala abajo, se suelda, pero la barra, hay que hacer demasiadas medidas para que quede alineado. Ya con esto, alineamos el diferencial y solamente queda hacer los cordones estos de aquí de la lámina. Por eso, en nuestra opinión, es mejor hacer el corte, es más fácil, mucho más cómodo, e igual a la hora de desarmar, mucho más fácil. Ya aquí tenemos el eje de mando que estaremos utilizando. Estamos revisando los soportes. Se ven aquí, el otro acá. Se atornillan. Y luego los extremos se atornillan. Bueno señores, aquí ya tenemos el eje de mando completamente instalado. Tenemos los soportes instalados en su posición. Lo próximo que estaremos haciendo es instalando todo el sistema de suspensión trasera. Ok, en la parte trasera estaremos utilizando los machetes de wagon que nos vino en el kit, junto a los brazos billet en aluminio. Este kit de brazos y machetes traen sus propios pinets de los bushing traseros. O sea, no hay que preocuparse por sacarlos de los viejos, calentarlos, sacar el caucho y ponerlo, no, nada. Traen sus propios pinets. Aparte, usamos ejes originales de wagon, no son forjados, no, nada. Son originales. Y la suspensión trujar, nada del otro mundo. Esta suspensión la utilizamos en la avispa anteriormente y nos fue muy muy bien. Así que para este nuevo proyecto compramos la misma trujar, nada que pedir. Ya pronto estaremos instalando todo el kit de la suspensión trasera. Así que estén pendientes. ¡Gracias! 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 Por el cual escogimos este kit es que el eje nunca golpea la suspensión. No hay que tocar nada la suspensión de fábrica. O sea, te funciona la original o la que tengas instalada. Esto pasa con este kit en específico. En otros kits sí hay que modificar la suspensión, hay que poner otro brazo. Pero en este kit en específico, nada, no se toca. Finalmente señores, tenemos la parte más crítica, la parte del tabú, lo que es toda la parte trasera del nuevo proyecto. Suspensión, los machetes, los brazos y lo más importante, el sistema 4x4. Bueno, diferencial instalado, su eje de mando como les mencionamos en antes. Ya lo que sigue aquí señores, es meterle al kit de turbo. Si hay partes de la suspensión delantera que no nos han llegado, sabemos que no hay frenada todavía. Pero la parte crítica como les mencioné de este proyecto está lista. Lo más importante, lo diferente de este proyecto. Aquí lo vemos señores nuevamente. Listo. Completamente listo y funcional. Espero que les haya gustado mucho este video. Igual que sea informativo, cualquier consulta, alguien que quiera hacer este proyecto, nos puede hacer la consulta, la pregunta que quieran. Que con mucho gusto lo podemos hacer. Gracias. 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 Gracias.